bueno nueva aventura con los zikas que el viejón ya va listo aquí primera vez que yo vengo ya usted es el mero enfoque metis esto es aquí en blackwater como es el ringo zika deer aquí estamos en una una área privada que tengo acá de poder venir a casar vamos a ver qué pasa hoy vamos para acá el aire está en buena posición hoy porque si vamos en esa dirección el aire está para acá yo llevo mi arco al hoy vamos a ver ahí están las huellas de los primeros ya ahí viene el otro viejo deseo suerte a todos que todos casemos a ver viejo cómo se va a sentir en su primer día con los zikas para su hermano por primera vez en mi vida vengo a los zikas hermano espero en dios que dios los bendiga a cada uno con uno animalito no le pedimos mucho solo de ocho puntas verdad bueno mi muchacho suerte y bendiciones a todo el que mira este canal nada cuesta señores apoyar con un like somos nuevos en esto y espero en dios que todo salga bien el día de hoy también así hermano ahí están los primeros rastros ya de los zikas vamos a ver qué pasa saludos y bendiciones a todos deseemos suerte primera vez que venimos a los zikas no tenemos experiencia en esto vamos a ver qué tal nos trata el día de hoy todo marca en buen punto el aire está bien en el tiempo está bien este es un rascadero de zikas aquí esto está de maravilla este terreno primero a dios nos salga hay mucho rastro mucho rastro de venado primero a dios si nos salga algo bueno mira ahí están los caminos ahí están los caminos este es un camino de zika tienen sus caminos y i No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.